No tengo muy claro lo que estoy haciendo ahora mismo. Ya, no, no, o sea, solamente quería este poder, el del teletransporte, porque es el... Porque me da más juego, ¿sabes? Joder, qué guapo, ¿eh? Mira, me cago en la madre de los paridos, ¿eh? ¿Qué sentido tiene el hijo de mi padre si debo matar mis rojas de esta forma? Mierda, creía que eran boscas de la sangre. Dime, Anash. Tío, ¿cómo cojones entra aquí? Tú no serás subnormal, ¿no? ¿Tú vas a llamar a ayuda a quien yo te diga? Vale. Venga, que estoy muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. No. Como osas. ¿Cómo osas decir que está pasando algo? Totalmente. Es un trozo de mierda, ¿eh? Si está fumando es el doble. Eh, tú, ¿quién eres? Estoy intrigado. No me está atacando, así que no es... No es él. Es el doble. No te inclinas ni me besas la mano. No soy esa clase de visita. Un misterio. Así sea, pues. ¿Quién eres y qué es lo que quieres? Eres el doble del duque, ¿verdad? He venido a deponerlo, pero quizá necesite tu ayuda. ¿Quieres oír lo que tengo que decir? Ah, eres muy perspicaz. Lo has descubierto. Sin duda serías un duque más conveniente que Luca a Vele. Si quisiera deponerlo sin tener que arrancarle el corazón, ¿podrías convencer a la gente de que eres el duque? ¿Seguro que esto abre la cámara del duque? ¿Qué crees que estás puro? No sabía. A ver, vente conmigo. Vamos a hacer un paseíto. Mira que me lo esperaba, ¿eh? ¿En verdad? Pero he dicho, tío. Es demasiado obvio. ¿A lo mejor? Pero sí, 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 sí. Hola. ¿A veces lo obvio? Se ha sacado un crítico en tipo... Apoya. Apoya. Reproducción de enemigo en retaguardia. Reproducción para el recalentamiento. Vale. Vale. Eso no me lo esperaba. Esa parte no me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. A mí mira. Que ahora es. Las once y media. Va. Yo hago esto y... Y tú y yo vamos a tener una charla Bueno, tú y yo no Tú y... Y él Pues se lo ha soplado como tres paredes de cojones, ¿eh? ¡Aguanta! ¿Qué está pasando aquí? Nota. Eliminar esta reproducción tras la prueba de campo final ¿Y si te vas un poco a la mierda? ¿Qué me dices? No. Para allá no. Para allá. Con el duque. Bueno, con lo que queda del duque. Vale, chico. Vale, chico. Coño, sí que tiene rango eso, ¿no? Y como... He ido a parar a la puerta No, no, no te lo esperabas No se vea que la puerta estaba justo ahí Tener que... Hasta llego, pero es que... No sabía que tenía tanto rango ¡Han matado al duque! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? A ver... ¿Y cómo hago esto? Si tengo que ir... Tengo que entrar Para desactivar Si... Si le tiro una mierda a esta electromagnética ¿Se hace algo? ¿A qué tal, bicho? Vale Mira, ahí está... ¿Aquí? Teme calma, eh Teme calma el trozo de mierda 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 ¿Cómo coño? Bueno, puedo entrar para arriba, supongo Por la... Habrá algún hueco, supongo Seguramente ¿Qué? ¡Muerto! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh, no! El lado opuesto O sea, desde aquí Un sitio de estos Tampoco hay nada que digas ¿Es aquí, sí o sí? Me cago en la madre Que lo parió ¿Qué me he resbalado? No tengo ni idea ¿Por dónde me he muerto? Yo creo Que lo que voy a tener que hacer Es usar teletransporte Y pulsar cuadro Cual puto poseso Porque Eso no se puede romper, ¿no? O sea, yo no lo... Me puedo acercar Como a toda hostia Y darle una hostia O... Desactivarlo de alguna forma, ¿no? O sí Os presento Al duque ¿Qué? ¿Hay alguien que no se siente bien? Hay alguien que no se siente bien No, el duque La verdad es que no, ¿eh? Ahí tiene razón ¡Au! A ver Vamos, jodas Espero Me tengo el caso a mal Eso mato un poco a mal Ah, o sea, esto Hola 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 ¿Por qué no estás haciendo nada ahora? Hola 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 ¿Qué pasa? ¿La cámara del duque? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensemos Hola, mírame Cucu, cucu, cucu Hola ¿Qué pasa? No, vale Hola Hola ¿Pero te imaginas? Sí, no, lo sé, lo sé La intención es lo que cuenta Pong Encima suena así, ¿sabes? Pong Que es como ¿Has hecho algo? No Pero bueno Vale Ahora Voy a ver ¿Qué hay aquí? No he visto ¿Qué hay ahí? ¿Cómo coño? ¿Y si tiro una mierda de esta? Electromagnética ¿No frío las cosas Eléctricas? Mierda Mierda Tan detallado para... Tan detallado para tantas cosas Pues pensemos A ver Ahí no puedo llegar ¿Por qué se lo intento? Bueno Claro, yo creo Que seguramente si tengo Si tuviese Este Este o... ¿Cómo se llamaba el otro, tío? No, este, es este Yo creo que si tuviese este ¿No? Sería como Tope easy, ¿sabes? Porque lo activo Voy para allá Y hago pa, pa, pa Y ya toma por culo Lo sé Ah, no, coño A ver, pero Podría haber tenido Más de un nivel ¿Sabes? Un momento Esto es que la máquina Está recargando La bobina magnética Veamos que tiene aquí escondido El duque Abelé Jódete La cámara del duque Lo último que hizo Ashworth Para guardar el espíritu De Delilah Es el momento Y yo gané de este Respetáculo muerto De este mundo Envenenado Y atrava el espíritu De Delilah No te dejaré ir Encontraré otra forma No No quiero No seguir viendo En qué se ha convertido Este mundo Te ha cambiado Hice lo que era necesario Para proteger el imperio Y mantener a Emily a salvo Teníamos tantos sueños Pero ya no me importa Lo que hagas Salva a mi hija Y déjame disolverme En la nada Muy bonito Pero hay que recordar Que tenemos Un puto robot De eso ¿Sabes? Está hecho Ahora ¿Por qué ha explotado? Impulso idiote Hola Vale Debería funcionar Casi muero Pero estoy vivo Pro Ya está Vamos a ir a conducir Entonces ¿Es el fin? ¿La caída de Karnaca? El duque ha muerto Que perdure la prosperidad De vuelta al dreadful whale Y luego a Dangle Eso parece A buscar el modo De ayudar a Emily Y de devolverle el trono Vamos pues Venga Vayámonos de aquí Muy bien Como quieras Pues cuando cargue esto Antes de que empiecen a charlar Me piro Buenas noches Gracias por el follow Hay que decir Que empecéis a jugar Este juego Y yo soy súper malo Así empezó el peor día De mi vida Un hombre enmascarado Que se acercaba A Dangle Tower Con un asesinato En mente Daud y el lo regente Mataron a Jessamine Pero algo se rompió En su interior Ahora ocurre de nuevo Otra emperatriz muere Y otra historia termina ¿Qué me ocurrirá? Delilah no caerá Sin luchar Fue más astuta que yo Y no la vi venir Pero fui corvo Antes de ser el protector real Antes de tener una espada Luché con palos Y cristales rotos Con lo que tuviera a mano No sé Qué grandes planes Tienes en marcha Delilah Pero he venido A llevarte a tu tumba Vale Pero me hizo cierta ilusión Porque vi el Dishonored Y... Lo juego Lo juego Es el uno Pero bueno Es el dos Eh vale Bueno tío Buenas noches Hasta mañana por la mañana Gracias por ver el video Gracias.